¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy Ineta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien y estamos en un análisis de un juego de Nintendo, para mi gusto, sorprendente y muy divertido, además entretenido al 100%, eso está claro. Y estamos hablando del Mario vs Donkey Kong Tipping Stars, es un juego que para mi es adictivo. Vamos a empezar explicando un poquito de que va el juego, es un juego en 2D y el objetivo es muy claro, es resolver puzles, pero ¿cómo? Tendremos que guiar a unos pequeños mini robots de Mario, Peach, Penélope, Toad, etc. hacia sus correspondientes puertas, intentando recoger todas las monedas posibles y crear nuestros propios caminos para que nuestros mini robots alcancen su objetivo. Empezaremos con 6 mundos temáticos divididos en 8 fases cada una, y más por un par de mundos extras a desbloquear y 27 niveles de bonus que necesitarán de puntuaciones perfectas y estrellas para abrirlos. Con el Stylus podremos manipular el entorno alrededor de los personajes que se van moviendo a su aire, para guiarlos a salvo hacia la salida y que no caigan en trampas, en enemigos u otros peligros, pues tendremos que ir moviendo esos puentes, poleas, escaleras, etc. La pieza más básica que tendremos en el juego es tener puentes de vigas en horizontal, vertical y diagonal entre plataformas para que los mini robots suban o bajen, alcancen el punto que queremos o desciendan. A partir del segundo mundo ya veremos sucesivamente la inclusión de saltadores, cintas transportadoras, interruptores, cañones, versiones de Kong que nos lanzarán por los aires y más objetos que hay que aprender a usar, siendo el penúltimo nivel de cada mundo una especie como de examen final de lo que hemos aprendido en los 7 mundos correspondientes. Cada ítem en sí está limitado, por ejemplo, tendremos que tener 3 o más vigas en el inventario para poder abrir un puente que requiera 3 vigas mínimo para cubrir el hueco, lo que implica deshacer otros puentes que vayamos teniendo para recuperarlas o solo 2 saltadores por escenario que podremos activar a la vez. En sí, hay que decir que la apertura al público que apenas tiene experiencia o nunca ha tocado ningún título de esta serie o de puzles en general, la dificultad es muy escasa, hay que admitirlo, durante la mayor parte del juego, hay algunas zonas en las que sí que es verdad que va a costar y te van a matar más de una vez y vas a perder más de una vez para intentar saber dónde está el truquillo de la partida. Solamente los últimos niveles o las fases bonus nos retarán a objetivos más complicados en cuanto a manejar elementos y acabar con los enemigos. Y cuando la cosa ya se pone difícil, contará con nuestra respuesta de teaming exacto, como por ejemplo, deshacer una plataforma horizontal y abrir una en diagonal en una fracción de segundo en la que el personaje pueda rebotar y se gire contra la pared. Ahora vamos con el modo taller. El taller nos permite diseñar hasta 50 niveles en modo una puerta o multipuerta, ayudados de plantillas. Para ir abriendo nuevos elementos tendremos que cambiarlos en la tienda por las estrellas conseguidas a lo largo del juego. Y aquí entra la otra novedad de peso y la que le da nombre. La comunidad del juego permite subir nuestras propias creaciones y jugar las de otros usuarios recolectando más estrellas, aparte del modo campaña, para ir comprando cosas. Pero también puede pasar que no somos de los que les gusta construir cosas, sino bajarnos creaciones. En este caso, y si uno de los niveles de la comunidad nos gusta considerablemente, podremos darle a ese usuario una propina en forma de estrellas para ayudarle a que consiga más ítems y que cree niveles más complejos. Lo mejor es que no importa si estamos en Wii U o Nintendo 3DS, ya que crear, subir, jugar y bajar niveles se hace por igual indistintamente de la versión que estemos jugando. Y por último hago como una pequeña conclusión. El motivo por el cual he dicho que es adictivo para mí es que en cierta manera tendremos que jugar bastante para poder desbloquear todas sus posibilidades, incluyendo objetos a emplear, como tuberías, vigas, cintas transportadoras, bloques rocas y muchísimas cosas más. Y unido a que podremos subir las creaciones y bajarlas de los demás, pues hace que el juego tenga una cierta durabilidad extra. En sí los mundos son de un nivel medio, es decir, para gente que no ha jugado mucho, pues tendremos que matarnos unas cuantas veces hasta ver cuál es el camino más corto y el más sencillo para alcanzar todas las monedas y todos los objetivos. Pero para la gente que ya está acostumbrada a este tipo de juegos lo tendrá bastante fácil. Para mí el punto fuerte es el modo creación, es el modo editor de poder subir nuestras creaciones a la comunidad y ganarnos como unas estrellas extra para la gente que quiera crear más contenido en este juego. Y el punto más bajito podría decir que son los niveles, parecen que sean todos como muy similares entre ellos, pero no deja de ser un juego que os recomiendo 100% para poder jugar y pasaroslo bien hasta el punto de obsesionaros con él. Así que nada chicos, un besito a todos y nos vemos en otro análisis más de este canal. Hasta la próxima. Chao.